¿Sabías que tienes un Dios que te ama y va a suplir todas tus necesidades? Mantente orando, porque Dios escucha la voz de tu corazón. Dios es el que salva, Dios es el que cura, Dios es el que sana. Tan solo tenemos que orar y esperar en Él para comenzar a recibir sus bendiciones. Digámosle en esta oración, quédate Señor conmigo. Oración del Padre Pío Quédate conmigo Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Tú sabes con cuánta facilidad te abandono. Quédate conmigo Señor, porque soy débil y tengo necesidad de tu fortaleza para no caer tantas veces. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi vida y sin ti disminuye mi fervor. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi luz y sin ti quedo en tinieblas. Quédate conmigo Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo Señor, porque deseo amarte mucho y estar en tu compañía. Quédate conmigo Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para ti un lugar de descanso, un nido de amor. Quédate Jesús conmigo, porque se hace tarde y el día declina. Esto es para esta vida, se acerca la muerte, el juicio de la eternidad. Quédate conmigo, me es necesario doblar mis fuerzas a fin de no desfallecer en el camino. Y para eso, tengo necesidad de ti. Se hace tarde y viene la muerte. Me inquietan las tinieblas, las tentaciones, las arideces, las cruces, las penas. Oh, cuánta necesidad tengo de ti. Haz que te conozca como te conocieron tus discípulos al partir el pan. Esto es, que la unión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sostenga y la única alegría de mi corazón. Quédate conmigo Señor, porque cuando llegue la muerte, quiero estar unido a ti, si no realmente por la santa comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate Jesús conmigo. No te pido divina consolación, porque no la merezco. Pero el don de tu santísima presencia, oh, sí te lo pido. Quédate Señor conmigo, porque a ti solo busco. Tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Porque te amo y no quiero otra recompensa que amar. Quiero un amor ferviente y profundo. Quiero amarte con todo mi corazón, aquí, en la tierra, para seguir amándote con perfección por toda la eternidad. Así sea. Así como el Padre Pío y el salmista en su cántico 118, nosotros también podemos decir al Señor cada mañana, quédate Señor conmigo. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó, dándome su alivio. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? El Señor está conmigo y me ayuda. Yo veré derrotados a mis adversarios. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todos los paganos me rodearon, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon por todas partes, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon como avispas, ardían como fuego en las espinas, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Sólo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que tiene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias, Dios mío. Yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Señor, acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escucha tu oración. Nos enseña el Salmo 37, versículo 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Bendiciones. Siete minutos de oración diaria. Permitámosle a Dios que en esta corta oración haga cosas grandes en nosotros, ya que en medio de cualquier batalla esta es el arma más poderosa y tiene el poder extraordinario de transformar lo imposible en posible. Bienvenidos. Gracias.